Tres, un minuto de la tarde, todas las plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras que tengan un servicio y que tengan productos en Colombia, por ejemplo Netflix, por ejemplo Uber, deberán pagar el 19% del IVA. La DIAN ya estableció cuál será el mecanismo para la declaración de pago de ese tributo. Andrea Restrepo nos cuenta. Aunque desde el pasado mes de julio ya se dio inicio el recaudo al impuesto del IVA a las plataformas digitales extranjeras que ofrecen servicios en Colombia y que quedó establecido en la reforma tributaria del año 2016, es hasta ahora cuando la DIAN explica mediante una resolución cuáles son estos pasos para la declaración y pago de estos tributos. Todos los servicios que sean suministrados a través de internet como música, videos, películas, descargas de libros y juegos deberán inscribirse en el registro único tributario a través de la página web de la entidad, deberán presentar la declaración del IVA y pagar el impuesto de manera bimestral utilizando el formulario de la DIAN para tal fin. El ejercicio de esta responsabilidad incluye a muchos actores nacionales e internacionales del sector financiero. Ejemplo, si usted por su mensualidad en Netflix paga 32.900 pesos, con el IVA del 19% subiría a 6.251 pesos más, es decir que su factura final le quedaría en 39.151 pesos. No sé, no me parece justo que le pongan el IVA de 19% porque pues es un medio de entretenimiento que es económico, otra alternativa solamente ver televisión. Quienes vamos a terminar pagando los somos nosotros y son servicios que se necesitan y en Colombia hasta ahorita se están desarrollando ese tipo de tecnologías. En su momento el entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas explicó que ese cobro busca nivelar la competencia entre empresarios colombianos y las plataformas digitales extranjeras. Todas esas plataformas digitales que no sabemos dónde están, pero que venden bienes y servicios en Colombia, paguen el IVA. Si las plataformas tecnológicas extranjeras no atienden de inmediato esta medida, la DIAN estará facultada para ordenarle a los medios de pago que le practiquen la retención de la fuente desde el exterior. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Gracias.